La Navidad es para algunos una de las celebraciones más especiales de todo el año, pero para otros esta festividad representa la época de los excesos y los derroches, lo cual tiene un impacto negativo en el medio ambiente. Hola y bienvenidos a En Tus Manos. Esta edición se la dedicamos a la celebración más esperada del año, la Navidad. Hoy te daré algunas ideas de cómo festejar tus fiestas de una forma más sostenible y además te enseñaré cómo envolver tus regalos con tela. Comencemos. La Navidad es una época mágica tanto para grandes como para chicos, pero también genera un aumento en las emisiones de carbono, ocasionadas por los viajes y el incremento del consumo de electricidad, al igual que una gran cantidad de desperdicios por embalajes, cubiertos y platos desechables, decoraciones y papel de regalo. Solo en Navidad se genera en todo el mundo un promedio de 30% más residuos y desechos que el resto del año. En Ciudad de México, la ciudad más poblada de América Latina, los residuos aumentan un 25% en diciembre. Esto equivale a 16.000 toneladas diarias de residuos. O dicho de otra manera, un edificio de tres pisos tan grande como el Zócalo lleno de desechos. ¿Cómo podemos reducir nuestro impacto ambiental y hacer de estas Navidades unas celebraciones más sostenibles? Aquí te comparto algunas ideas. Reduce tu consumo de electricidad. Ciudades, negocios y hogares se visten de luces al llegar la Navidad. No es de sorprender que durante esta época el consumo eléctrico aumente en muchos países hasta en un 30%. Para disminuir el consumo de energía, usa atenuadores de luz para reducir la luminosidad y no dejes encendidas las luces decorativas toda la noche. Opta por luces LED. Estas ahorran como mínimo un 75% de energía en comparación con las luces convencionales. Y el ahorro se refleja también en tu bolsillo. Evita usar musgo en tu pesebre. En algunos países se utiliza el musgo como objeto de decoración. Sin embargo, los musgos son una de las comunidades vegetales más importantes. Funcionan como esponjas y absorben el agua de la lluvia para luego liberar la humedad necesaria en el bosque durante la época seca. Esto evita la erosión del suelo y permite que otras plantas germinen y crezcan adecuadamente. Los musgos proporcionan también refugio para un sinnúmero de organismos. Opta por otros materiales para decorar tu pesebre, como telas, piedritas, paja o acerrín. Elige calidad sobre cantidad. A la hora de decorar tu hogar y también al escoger tus regalos, opta por alternativas más sostenibles y ecológicas. En lo posible trata de prescindir del plástico en tus decoraciones y obsequia productos locales o elaborados con materiales renovables. Ponle un toque personal a tus regalos. Otra gran opción es obsequiar momentos en vez de cosas. Una sesión de masajes, entradas para el teatro o el cine o cocinar para tus seres queridos. Todos excelentes gestos para compartir el espíritu navideño y pasar momentos inolvidables. Sé creativo a la hora de envolver tus regalos. Aunque la envoltura sea de papel, esto no significa que sea reciclable. Los papeles de regalo laminados, decorados con motivos dorados o plateados, con purpurina o plásticos, no se pueden reciclar. También es necesario remover cualquier cinta adhesiva, lazos u otros adornos, ya que estos no pueden ser reciclados. Según la Universidad de Stanford, si cada familia estadounidense reutilizara 50 centímetros de las cintas de los regalos, sería lo suficiente para darle la vuelta completa al mundo y hacerle un moño. Muchos deciden no envolver sus regalos, pero si no deseas prescindir de la envoltura, los papeles de revistas, periódicos o calendarios viejos son excelentes alternativas para evitar producir más basura. A la hora de darle el toque final a tus regalos, trata de prescindir del plástico y en lo posible usa otros materiales como tela o papel y no olvides guardarlas para su reuso. También puedes envolver tus obsequios con tela utilizando la técnica japonesa Furoshiki. Solo necesitas una tela cuadrada lo suficientemente grande para envolver tu regalo. Existen distintas técnicas, pero aquí te enseño una muy sencilla. Extiende la tela y coloca tu regalo en una esquina. Lo envolvemos dos veces. Luego tomamos la otra extremidad, la doblamos y la colocamos encima de nuestro regalo. Doblamos de esta manera las extremidades y con ellas hacemos dos nudos en el centro. Y listo. Si gustas, puedes añadirle algún adorno reciclado. Gracias por acompañarnos. Con un poco de conciencia y planificación podemos limitar nuestro impacto ambiental y al mismo tiempo disfrutar de la Navidad. Recuerda que el cambio también está en tus manos.